El Gobierno del Estado informó que del 1 al 10 de junio, la venta de bebidas alcohólicas solo podrá ser realizada a través de modalidades de entrega a domicilio, para evitar aglomeraciones y con ello el incremento de contagios de coronavirus. Para la prestación de este servicio, los diligencieros que formen parte del personal de estos comercios deberán portar un documento de identificación personal y que señale su relación con el establecimiento, las cervezas u otras bebidas alcohólicas en su presentación de lata solo podrán venderse hasta 24 piezas, mientras que las cervezas en su presentación de cuartita o media solo podrán ser hasta 24 piezas, mientras que las cervezas en presentación de caguama serán un máximo de 9 piezas y las cervezas en su presentación denominada Misil, serán hasta un máximo de 7 piezas, mientras que en el caso de vinos y licores solo podrán venderse una botella de hasta 1.250 mililitros. Antes de ser entregado el producto, la persona que lo recibe deberá presentar una identificación oficial para verificar su mayoría de edad. Asimismo, estará prohibido entregar bebidas alcohólicas a personas en visible estado de ebriedad, no división.